Un proyecto que fue incluido en el plan de desarrollo ya está siendo una realidad, esto gracias al pacto funcional Santander y se trata de la pavimentación de la vía entre Mogote, San Joaquín y Onzaga, obra que ya se adelantó en los primeros kilómetros y así fue constatado por el gobernador Mauricio Aguilar en reciente visita adelantada a la provincia de Guanenta. Donde hoy vemos ya un avance importante no solo en obras de arte sino obras de afirmado, compactación, filtros para que después del 20 de octubre se esté aplicando las primeras capas de asfalto y así avanzar hacia ese gran propósito que hemos venido articulando para que esta importante vía, Onzamo, sea una realidad. Son más de 90 mil millones de pesos los que se invierten en este importante proyecto que beneficiará a la conectividad en la región de Onzamo. Llevamos cuatro meses de ejecución y ya estamos prácticamente para aplicar la capa asfáltica en aproximadamente dos kilómetros pues la finalidad es que antes del 31 de diciembre de este año podamos entregar aproximadamente cinco kilómetros que eso va a beneficiar al pueblo mogotano y desde luego también a San Joaquín, Onzaga y también la troncal del norte. Es una obra sumamente importante en nuestro desarrollo económico y turístico del departamento de Santander y también del departamento de Boyacá. Aquí se están adelantando de acuerdo a todas las actividades como son preliminares, como son planeaciones, excavaciones, mejoramientos del suelo por temas de suelos expansivos. Otro de los temas que se están adelantando son de vías como tal, la estructura de pavimentos, subbase, base y filtros y obras de drenaje que ya están listas como tal. Se espera que para finales del mes de octubre se esté dando inicio a la colocación del asfalto de aproximadamente dos kilómetros y para finales del año 2023 estén pavimentados entre cinco y siete kilómetros de la vía en jurisdicción de Mogotes.